y tomar las medidas sancionadoras correspondientes, llegando al caso. Por supuesto, aprender el ambiente, pero que no se vuelva a repetir. Segundo, el tema económico. Me enfoca la disposición de ustedes para ver el tema financiero, el tema económico, y vamos viendo, vamos viendo con el trabajo positivo de todos ustedes. El acceso, tercero, repito, el tercer frente es el monitoreo. Ustedes tienen que poder ingresar a las plantas industriales y a los barcos y monitorear todo lo que sea en materia de vertimiento que podría estar contaminando. Y el cuarto es trabajar con nuestra consejera, que es una experta en la materia, el señor alcalde, que me consta, por lo que estoy viendo, es un hombre de la pesca de San Mar, como San Andrésino es, es obvio que tenía que tener esa vocación. Y, como ustedes saben, desde mi perspectiva, nuestra gerente de desarrollo social es una de ustedes, Cecilia León es ingeniería pesquera, ella está acompañándome precisamente por la extraordinaria experiencia que vivimos todos, ella incluida en los años de la comisión. Entonces, vamos a lograr la simplificación administrativa, la formalización y la promoción, la promoción merecida de la pesca de San Mar. Señor gobernador, le pido permiso para retirarle por pie. Le faltaría un frente. Yo le juro que ahí le falta un frente. El compañero, el daño, me dijo bien claro, señores, el presidente de la región.